Vamos a resolver unas sumas con punto decimal, importante, todas tus sumas debes de acomodarlas en columnas y que te queden acomodaditas alineadas con el punto decimal, yo aquí tengo mis dos ejemplos y te puedes dar cuenta que se ven las columnas claramente, y punto número 2, siempre vamos a empezar a sumar de derecha a izquierda en cualquier situación, entonces empezamos con el primer ejemplo, tenemos 5 más 3, esto es igual a 8, anotamos el número abajo, nos vamos a la siguiente columna, 3 más 1 es 4, lo anotamos, y como te diste cuenta, dejé el punto decimal hasta el final, y ahora sí, como está alineadito, lo voy a bajar y lo voy a poner en su misma posición, y esta es la respuesta correcta, vámonos a este ejercicio, y sumamos 5 más 5 es igual a 10, anoto el 0, y llevamos un 1 de las decenas que lo vamos a anotar en la siguiente columna, y ahora sí, sumamos 6 más 3 es 9, más 1 es 10, así que vamos a hacer lo mismo, anotamos el 0, y llevamos un 1 de las decenas, ahora sumamos 3 más 1 es 4, más 1 es 5, anotamos el 5, y el punto decimal que dejamos hasta el final, lo anotamos en su misma posición, y esta es la respuesta correcta, ahora tú resuelve estos ejercicios